Buenas noches, ¿puedo entrar a la pieza? ¿Lleva dinero, señor? Sí. A ver, le tomo los datos. Puedes entrar, señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar a la fiesta? No, no puedo pasar. ¿Tienes que dinero? A ver, le... No tengo nada, señor. Pues si no tiene dinero, no tiene nada de tiempo, que a ti se puede hacer la gente con dinero. Vaya. Adiós. 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 Gracias por ver el video.